Violeta y Camila, nombres ficticios que usaremos para referirnos a dos mujeres que fueron víctimas de un secuestro exprés, nos cuentan una experiencia que la consideran horrenda, sobre todo por el efecto psicológico que les causó el permanecer unas cuatro horas retenidas en contra de su voluntad a bordo de un taxi con cuatro sujetos. Y a la altura de la estación de la río Coca se subieron unos individuos al taxi, estábamos dos mujeres y un amigo más, y a nuestro amigo le echaron gas en los ojos, le golpearon, a nosotros nos quitaron todas las cosas, las carteras, todos los documentos, inclusive a mí me quitaron los zapatos. Las estadísticas del Departamento de Inteligencia Antidelincuencial de la Dirección Nacional de la Policía Judicial dan cuenta de que estos casos, o sus variantes, como los llamados paseos millonarios, sacapintas, secuestro virtual, entre otros, en la provincia de Pichincha son mínimos. En la ciudad de Quito, en lo que va del año, hemos tenido alrededor de unas cinco a seis denuncias. Y similar situación ha ocurrido desde el 2006. Entre este año y el 2008, los casos de secuestro exprés a nivel nacional oscilaron entre los 270 a 240. Fue en el 2009 que ese índice se incrementó a más de 400 y al siguiente año a un poco más de 860. Para el 2011 bajaron a 600 y en lo que va de este año se registran 102 casos, casi exclusivamente en la provincia del Guayas. Los delincuentes están esperándoles fuera de los cajeros, saben que sacan algo de dinero, que están con las tarjetas, que están con las claves y son lógicamente víctimas de estas personas. Realidad que obliga a tener en cuenta criterios preventivos para disminuir aún más esta cifra. Por ejemplo, si van, salen de su trabajo, seis y media, siete de la noche, una hora más tarde, que informen a sus familiares, bueno, me voy a tomar un taxi, me subo en el taxi tal, de placa tal, me toma a lo mejor 15, 20, 30 minutos de llegar a la casa, si es que no llego, da aviso a la policía. Si hubo una medida como de alerta, porque estábamos fumando y mi amiga intentó bajar el vidrio de las puertas del carro, pero no pudo. Otro sistema también es, por ejemplo, llevar ya un número marcado, entonces uno se sube al taxi y está con el número marcado, y en caso como botón de pánico simplemente activa el botón y ya van a escuchar los familiares o la persona que está alerta. Eduardo Córdoba, Ecuador TV, su televisión pública.